Bienvenidos al capítulo número 13 del curso de PLC nivel básico. Hoy analizaremos qué son los contadores ascendentes descendentes o también conocidos como CTUD. Antes de comenzar no olvides suscribirte y darle like a mi vídeo porque de esa forma me ayudas muchísimo. También si querés ayudarme de otra forma podés darme un súper gracias y hacer una pequeña contribución monetaria para ayudarme a seguir haciendo este contenido gratuito. En los anteriores capítulos estuvimos analizando los contadores ascendentes conocidos como CTU y los contadores descendentes conocidos como CTD. Y es muy importante que para el capítulo de hoy tengamos fresco en nuestra mente el funcionamiento de estos dos porque el contador ascendente descendente es una combinación de ellos. Sí, porque el contador CTUD es un contador que permite incrementar y decrementar un valor numérico en una unidad cada vez que alguna de sus entradas es activada. En la imagen podemos observar la estructura de este tipo de contadores y si prestamos atención comparte cosas de los contadores ascendentes y de los contadores descendentes. Analicemos sus entradas y sus salidas. Para comenzar tenemos dos entradas muy importantes llamadas CU y CD. La entrada CU incrementa una unidad cada vez que se activa, por así decirlo va a contar hacia arriba. Por otra parte la entrada CD decrementa o descuenta en una unidad cada vez que se activa o pasa de 0 a 1. Entonces CU, que la U es de UP, hacia arriba, cuenta o incrementa en una unidad y CD, que la desde DOWN hacia abajo decrementa en un dígito. Por otra parte tenemos la entrada R, que es la entrada de RESET. Este permite poner el contador a 0 cada vez que deseamos, es decir, RESETEARLO. Y también tenemos la entrada LD. Esta era la entrada de carga y asigna el valor PB al contador. Y siguiendo el tema, la entrada PB es la entrada numérica de referencia, es decir, el límite superior, el número que activará la salida de conteo incremental. Luego tenemos la salida QU, o la U es de UP. Es decir, que esta salida se va a activar cuando se alcanza el valor de referencia, es decir, cuando CB es mayor o igual a PB. También tenemos la salida QD, que es la salida que se activa cuando el valor de conteo actual es igual o menor a 0. Si te ayuda a entenderlo de alguna forma, la salida QU correspondería a la salida de la parte del contador ascendente, y la salida QD forma parte de la salida descendente del contador. Veamos una pequeña simulación del contador ascendente descendente para describir su funcionamiento real. Antes de seguir, no olvides suscribirte y darle al botón de me gusta. Ya nos encontramos en el software TIA Portal y podemos ver que en nuestros bloques de programación tenemos cargado un contador ascendente descendente. Si repasamos brevemente ahora ya sobre el TIA Portal, nos damos cuenta que es un contador ascendente descendente justamente por las siglas que tiene este contador en sí, que es CTUD. Y también podemos observar lo que comentábamos antes de las entradas que tenemos a la izquierda, sí, CU, CD, R, LD, que van a ser las encargadas de incrementar, decrementar, cargar un valor y resetearlo. Y a la derecha tenemos dos salidas que van a ser las encargadas de avisarme cuando se llega al conteo del número PB, es decir, al conteo del límite superior que yo establezco. Por ejemplo, si quiero que cuente hasta 10, bueno, cuando cuente hasta 10 se activa esa salida y después tenemos la salida QD que hace todo lo contrario, cuando se llega a cero o menos de cero se activa esa salida. Tenemos como, piénsenlo, como que se activa una salida cuando se llega al límite superior y cuando se llega al límite inferior. Una salida por el alto y otra salida por el número bajo. Vamos a simularlo, vamos a agregarle contactos que nos permitan activar esas entradas para ver cómo funciona este contador. Yo en este caso le voy a cargar un valor de PB que va a ser 8, es decir, que cuando llega a 8 mi salida Q se tiene que activar y vamos a ejecutar este programa. Vemos que ahora el contador está en 0, por eso mi salida QD está en verde, está activa, porque QD se activa justamente cuando el valor del contador es 0, por eso tenemos un true en la salida, está en verde la salida QD. Si yo quisiera que no esté activa, le tengo que cargar el valor de PB. ¿Cómo le cargo el valor de PB? Bueno, activando LD. LD es el valor de carga, ¿ven? Ahí lo activo y ahora mi contador se carga con el valor PB. Ahora vale 8, entonces la salida QD se apaga y se activa la salida QU. ¿Por qué? Porque QU se activa cuando el valor del contador es igual a PB y como ahora está en 8, justamente se activa. Muy bien, ¿qué pasa si yo ahora aumento el número del contador? Por ejemplo, activo CU. Ahora pasó a 9, 10, 11. Bueno, vemos que la salida sigue activada porque siempre que sea 8 o mayor, la salida Q va a seguir activada. Ahora lo decremento. Vamos a ver qué pasa si, por ejemplo, lo reseteo. Bueno, lo reseteé porque activé la entrada de R y se apagó la salida. ¿Y qué se activó? Se activó la salida QD, porque QD se activa cuando el contador es igual a 0. ¿Qué pasa si ahora sigo decrementando esa salida? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, no importa. Siempre que sea 0 o menor a 0, la salida QD va a estar activa. Ahora, yo empiezo a subir, empiezo a incrementar. Llega 0. ¿Y qué pasa cuando llega 1? 2, 3, 4. Bueno, las salidas, las dos están apagadas hasta que yo llegue nuevamente al límite superior, hasta 8 o más de 8. Y ahí se va a encender la salida Q. Si lo quisiéramos resumir, bueno, la salida Q en este caso se va a activar siempre que se llegue al valor PB, es decir, que sea igual a 8. Y la salida QD se va a activar siempre que se llegue a 0. Si estamos entre 0 y 8, cualquier número entre 0 y 8, ninguna de las dos salidas se va a activar, porque no se llega a ningún límite. ¿Sí? Bueno, espero que se haya entendido. Es una simulación muy cortita, pero que nos ayuda a ver cómo es la combinación de dos contadores, tanto el ascendente como el descendente, en un contador solo. Si tenés alguna duda, te recomiendo que te refresques tus conocimientos mirando cómo funciona el contador ascendente y descendente por separado, y luego mires este video nuevamente porque te va a ayudar a entender muchísimas cosas que vimos en capítulos anteriores. Nos vemos en el siguiente capítulo.